que puede tener después de su veredicto. Allí en Dolores está Carla Ricciotti, quinta jornada en el juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Hola Carla, buenas tardes. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos allí en el piso también. Acaba de terminar, bueno, terminó hace algunos minutos, en realidad la quinta jornada, la última de esta semana, de esta primera semana de juicio contra los rugbyers. Y sabes que, no sé ya si decirle rugbyers o no, porque mucha gente nos dice, no le digan más rugbyers, llámenlos asesinos, llámenlos de otra manera. El rugby no tiene que ver con esto, con ir golpeando gente a la que matan y después todo lo que le siguió a este tema. Pero es un juicio que realmente, vos lo decías, el juicio del año es probable. Todo el mundo, todo el país, en realidad, pendiente de este tema, apoyando desde todos lados a los padres de Fernando. Hicieron un balance positivo de lo que fue esta primera semana. Una semana muy movilizante para ellos y para todos, en realidad, no solamente por ver reiteradas veces los videos en donde le pegan una y otra vez a Fernando, donde lo terminan matando, donde lo abandonan, donde no permiten que los amigos lo ayuden, que nadie se acerque a ayudar y golpean también a los amigos, sino por los relatos crudos, en la mayoría de los casos, de los testigos que estuvieron desfilando a lo largo de esta semana. Amigos de Fernando que estuvieron allí, testigos presenciales, el quiosquero, que le había vendido ese helado a Fernando, que estaba muy conmovido ayer cuando declaró. Otro chico que había ido de vacaciones a Villa Gesell y que presenció también toda la golpiza, que quiso ayudar, se volvió a su casa en Buenos Aires y dijo, con esto no puedo, tengo que ser parte. Llamó a la fiscalía un día a las 3 de la madrugada porque no podía dormir para aportar los datos que sabía. Policías que hoy finalmente confirmaron quién había sido el que inculpó a Pablo Ventura. Y fue el mismo, el dueño de la zapatilla, Máximo Thompson, cuando en el allanamiento la policía pregunta de quién es esta zapatilla negra de lona con sangre de Fernando, que después se supo que era de Fernando, Máximo Thompson fue el que levantó la mano y dijo, es de Pablo. ¿Quién es Pablo? Le pregunta a la policía. Pablo Ventura, vayan a buscarlo rápido porque se les va a escapar a Uruguay. Teniendo el dato, obviamente, de Zárate, de Campana, del pueblo que todos se conocen, teniendo el dato que se iba de viaje con la familia en los próximos días. Bueno, no solamente un policía que estuvo participando del allanamiento, sino el comisario Vázquez, que era el jefe del Operativo Sol ese verano allí en Villa Gesell, que dijo, le tuve que llamar la atención, les tuve que llamar la atención varias veces a los chicos estos porque se reían en medio del allanamiento cuando ya estaban demorados, cuando estaban posados prácticamente boca abajo en el piso, se seguían riendo. ¿Fueron colaborativos? Sí. No se negaron a dar sus teléfonos, a desbloquearlos, a entregar sus pertenencias. Cada uno decía de quién era cada cosa y ahí fue cuando en el medio de esta entrega de objetos sale lo de la zapatilla, pero uno de ellos, el que todos indican como el más agresivo, el que estaba más exaltado de todos, Máximo Thompson termina culpando a Pablo Ventura, al remero de haber estado ahí y de ser el propietario de esa zapatilla que tiene el sello con el que se lo ve después en la autopsia a Fernando, que tiene parte en la cara y en el cuello, la marca de la zapatilla, la línea de la zapatilla. Está cada vez más complicado Máximo Thompson, señalado probablemente directa o indirectamente de ser líder de esta manada, entre comillas, lo planteamos, porque así se utilizó la figura para explicar cómo actuaron, pero Máximo Thompson, que además fue identificado por la testigo, que ayer habló en exclusiva aquí en Más Noticias a la Noche con nosotros, adelantó que iba a declarar, pero hoy se quebró, ¿no es cierto? Y señaló Thompson y además lo de la zapatilla. Y me parece que aparece un aspecto que es interesante empezar a tratar a esta altura después de una semana. Es una pregunta también y un interrogante que está presente. ¿Matar por placer? ¿De eso se trató lo que pasó con Fernando Báez Sosa? Mira, fue muy importante el testimonio, muy contundente, dio muchos detalles. Los abogados de la querella burlando y améndola decían, la verdad que nos sorprendió gratamente, si hubiera alguna ratificación en escuchar estos testimonios, lo que dijo, lo que relató la empleada del hotel, Andrea, que vos mencionabas que estuvo ayer allí en La Nación, en el piso. Bueno, lo cierto es que ella dio muchos detalles. Dio la hora en que escuchó los murmullos en la calle y ella se asoma y los escucha a este grupo que van festejando, dijo, festejando que, según sus palabras, le habían llenado la jeta de sangre, le habían dejado la cara toda golpeada, toda rota, ensangrentada, a un pibe, que después ella se enteró al otro día que habían matado, vino el dueño del hotel, ella estaba preparando el desayuno ya a la madrugada, a las 5 de la mañana, un poco más tarde, en realidad cerca de las 7 de la mañana, porque esto había ocurrido minutos antes de las 5, y le dijo, te enteraste que anoche mataron a un pibe entre 10 y ahí ella lo relacionó, por la hora más que nada, con este grupo que ella había visto durante la madrugada, que se iba, que gritaba, que ella se asoma en principio porque escucha un ruido raro, como alguien que pisaba fuerte, que caminaba raro, y se asoma y lo ve, ve a uno de ellos, a que después se identifica o relaciona con la foto de Máximo Thompson, dice, veo a un chico muy alterado, que iba con los puños rígidos, con los brazos tiesos, con las piernas que apenas flexionaba y que iba pisando fuerte en la arena, y ella escuchó eso y ahí se asoma, y es que lo identifica con una camisa negra, bastante rubio, con zapatillas negras, y que los demás chicos venían corriendo atrás esto, riéndose, festejando, que le habían roto la cara a un pibe en el boliche, paran también, ella los llega a ver parados debajo del toldo, debajo del techo del supermercado chino, que está, todo esto camino desde el boliche hasta la casa, que ellos habían alquilado, que está a unos 300 metros aproximadamente del boliche, y los ve cuando se acerca a la policía para identificarlos, y uno de ellos tratando de limpiarse la sangre de Fernando de la mano, se chupa los dedos, se reconstruye todo este rompecabezas del que venimos hablando, desde, con los testigos que transitaron a lo largo de esta semana, desde lo que pasó adentro del boliche, lo que pasó afuera, lo que pudo observar cada uno desde su diferente óptica, desde su diferente lugar, y teniendo en cuenta también algo, ayer, por ejemplo, el abogado de la defensa, Hugo Tomei, a los testigos, chicos, amigos de Fernando todavía, y algunos testigos que estaban en el lugar, que no eran conocidos de ninguno de los dos grupos, y que vinieron a declarar acá, les daba un papel y un lápiz, y les decía que dibujen en un croquis, para señalar dónde estaban ellos, para ubicarse, a ver dónde estabas vos, dónde está el boliche, qué era lo que veías, para qué, para después usar como estrategia de defensa, ese papel, ese dibujo, para decir, bueno, vos desde donde estabas, no tenías tanta visión, como para afirmar, que pudiste ver a Lucas Pertossi, a quien fuera, haciendo tal cosa, pegando, filmando, gritando, arengando, bueno, es parte de la estrategia, ¿no? ¿Te parece que escuchemos juntos a Fernando Burlando, y después a los padres, justamente de Fernando Baez Sosa, primero Burlando, esto decía hoy. Dale. Ya estamos tratando de, de enfocar este, el alegato final, y tenemos prueba, para, o sea, sobreabundante, podríamos utilizar parte de la prueba, que ni siquiera fue cuestionada, por la defensa, como para arribar a un fallo condenatorio, así que, tenemos, tenemos mucho, es precisamente lo que charlamos ayer con, con Fabián. ¿Burlando va a bajar la cantidad de testigos, según el fiscal, ¿se puede adelantar la sentencia? Yo, bueno, ya hay una, como una voluntad de desistimientos, ¿no? O sea, hoy se han desistido varios, varios testigos, así que, sí, puede ser. Qué, qué interesante, ¿no, Carla? Que Burlando, diga que ya hay pruebas suficientes, y que todavía tienen mucho más, y la verdad fue una semana, que si uno la quiere repasar, tarda mucho tiempo, porque todos los testimonios, de los policías, de los custodios, de los familiares, de los amigos, del taxista, de los que pasaban por el lugar, de la hotelera, cada uno aportó, en el mismo sentido, de pensar al grupo, actuando de manera coordinada, al menos. Después, el tribunal dirá, si hubo distinta responsabilidad, Máximo Thompson, cada vez más complicado, eso está muy claro hasta acá, pero qué más, porque evidentemente, la semana que viene, vienen las pericias, y un montón de nuevas pruebas, ¿no? Es así, se puede decir, que terminó una semana, de relatos más crudos, de reconstruir, un poco todo lo que pasó, para tener toda la visión completa, toda la película completa, de cómo empezaron las cosas, cómo terminaron, quién vio a quién, y quién puede estar más involucrado, a todos los imputados, los han visto, todos los testigos, los señalan, uno lo ve más a uno que a otro, de diferentes ángulos, obviamente, pero, la semana que viene, el lunes, a las 9 de la mañana, se van a retomar estas audiencias, y lo que va a pasar la semana que viene, es todo más técnico, pero, va a ser muy importante también, porque van a los médicos, los peritos, los forenses, a demostrar, cómo encontraron el cuerpo de Fernando, qué fue, lo que lo mató a Fernando, cuáles fueron los golpes mortales, si el RCP, estuvo bien hecho, o mal hecho, si tuvo algo que ver, si hubo injerencia del RCP, que intenta tomar y cuestionar, con respecto a, si estuvo mal hecho, o no, de esta chica de Virginia, que quiso ayudarlo, esto va a ser lo que va a pasar la semana que viene, hoy, y va a ser un día, una jornada mucho más larga, y fue la que más temprano, de todos estos días, terminó, porque había una extensa lista, había 23 testigos citados, para el día de hoy, y desistieron, de la mayoría de ellos, porque fue muy contundente, el relato, de los testigos, del día de hoy, no solamente, de la empleada del hotel, de los policías, que participaron, en el día de hoy, se alcanzó, con los que testificaron, que testificaron, en realidad, unos 10, no fueron tan pocos, en realidad, pero, a los demás, de la lista, que eran 13 más, aproximadamente, les dijeron, no, prescindimos, de su declaración, no es necesaria, y con esto, pueden seguir, tenía que declarar, sí, ¿cómo vivieron los padres? Repasemos un poco eso, la verdad, es que, estuvimos conmovidos todos, cuando, sobre todo, se descompensó, la mamá, después, ahí, Silvino, el padre, acompañándola, momentos, desgarradores, durante toda esta semana, ¿qué conclusión, después de, justamente, esta quinta audiencia, podemos contar? Mirá, estuvieron presentes, en todas las audiencias, solamente ayer, Graciela, llegó un poquito más tarde, que Silvino, cuando ya estaba la audiencia, empezada, pero participaron, de todas las audiencias, estuvieron presentes, los primeros días, fueron los más duros, después, como que, se fueron, haciendo más fuertes, ¿no? Como que, se fueron curtiendo, un poco, pero, ya habían visto, tantas veces, el video, los videos, escuchado, los testimonios, y, lo que, lo que, lo que fue una constante, de los testigos, que no, nunca los habían visto, era querer ir a abrazarlos, a ellos, y ellos, son tan amorosos, realmente, y tienen tanta paz, más allá, de la tristeza, que, que tienen, y que, reiteran una y otra vez, que, 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 que es su situación actual, que ahora son personas tristes, y que van a tener que aceptarlos, y conocerlos así, se abrazaron, con todos, con todos los testigos, se agradecieron, a los que vinieron, a los que aportaron sus datos, y a los que le pidieron, perdón, por tener que contar cosas, tan crudas, adelante de eso, pero, si les parece, compartimos, lo que decían, hace algunos minutos, nada más ellos. Por favor. Todos los testimonios, que uno escucha, de cada uno de ellos, es impresionante, yo le estoy muy agradecido, a todos ellos, por venir, a darle el testimonio, que ayuda muchísimo, en la causa de Fernando. Nada más, he visto miles de veces, ya ese video, pero, en este momento, nosotros, nuestra idea, es, conseguir justicia. Yo como madre, cuando veo esas imágenes, siento esa necesidad, de lanzarme sobre mi hijo, y cubrirlo con mi cuerpo. Sí, yo como madre, siento que, no sienten, culpabilidad, parecieran como que, que están en su mundo, pero, uno lo mira, y no lo puede creer, porque, son chicos de la edad de Fer, que tendría que estar disfrutando, con su familia, y, si no hubieran hecho, nosotros también, hoy estaríamos con Fernando, felices. Carla. Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? Es tan conmovedor, escucharlos a los padres, y con la interesa, que afrontan, esta situación, ¿no? Y dicen, bueno, dice la madre, cuando yo, me siento que, empiezo a caer, me agarro fuerte de mi rosario, que todos los días, trae colgado, viene todos los días, con su remera, con la foto, de su hijo, y decían, el próximo 18, que se van a cumplir, tres años, algo vamos a hacer, no sabemos si una misa en Villa Gesell, si vamos a estar acá, participando de la audiencia, que va a ser la última, además, y que va a tener también testimonios muy importantes, van a estar testificando estos dos jóvenes, que fueron sobreseídos, Guarino y Milanesi, también va a ser importante escucharlos a ellos, van a testificar esa última semana, los padres de los imputados, y hay que ver, si finalmente, en el transcurso de estas jornadas, los propios detenidos, van a hacer uso de este derecho, ¿no? De tener la palabra, de declarar, o van a esperar hasta los alegatos, cuando el 18 terminen, las audiencias, los testimonios, se va a pasar un cuarto intermedio, aproximadamente, de cuatro o cinco días, se supone que hasta el 23, aproximadamente, para que ahí comiencen los alegatos, y ahí se va a retomar las audiencias, hasta esperar la sentencia. Yo dejo dos preguntas instaladas, y si querés, después volvemos más tarde, y las abordamos. La primera, que es para hablarlo con especialistas, de la prueba deducida hasta ahora, ¿es posible matar por placer? Yo creo que vale la pregunta, al menos. Y la segunda, que me parece también pertinente, es, ¿quiénes son los ocho acusados? ¿Tienen algún tipo de poder? Ayer, Vivian Perrone deslizó, Vivian Perrone perdió a Kevin Sedano, su hijo, hace un tiempo, en otra causa, fundó Madres del Dolor, deslizó que, puede ser gente poderosa, con contactos, y por eso se manejaron, con cierta impunidad hasta acá, los rasgos del comportamiento, obedecerían inicialmente, y lo pongo en condicional, a esa red que manejan, y qué hay que esperar de esto, en las próximas semanas, pero si te parece, después lo conversamos, Carla. Sí, y te cierro con algo, con respecto a la primera pregunta, que planteaste, si se puede matar por placer, yo preguntaba, estos chicos fueron analizados, se les hizo pericia, psiquiátrica, psicológica, en algún momento no, sistemáticamente, se negaron, no tuvieron ningún tipo de pericias, así que, lo que les pasa por la cabeza, por ahora, es un misterio. Gracias Carla, gran trabajo, desde Dolores, volvemos con vos en instante. Gracias. Bueno, el noticiero, que tiene mucha información, y tiene por supuesto, lo que traen todos los destinos.